¿Qué es la descolmatación del río Rima? Estamos limpiando, estamos descolmatando, como bien dice, este material, protegiendo así este icónico puente Balta. Como ven, los dos pilares de apoyo ya se encuentran casi un poco despejados y ahora estamos acopiando el material a un lado del cauce. Esto no va a terminar aquí nomás. Nosotros tenemos que ir a lo largo de los 10 puentes que se tienen en este sector del río Rima. El primer paso básico, la regla de oro, es primero guardar la calma. Cuando uno guarda la calma, pues piensa mejor, actúa mejor. La población de Lima ha demostrado siempre eso y nosotros el mensaje es que recalcar, primero guardar la calma, segundo actuar con cautela, tener los medios de información oficiales respecto a los efectos del ciclón y este fenómeno que está afectando en esta parte del continente. Y también que tengan la seguridad de que la Municipalidad de Lima está adoptando todas las medidas necesarias para que no ocurra un efecto similar a lo que ocurrió en el 2017 por los efectos del fenómeno conocido como el niño. Gracias. 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 Gracias.